Chavales, hoy es el día oficial de me cago en la prima de todo el mundo Si, porque acabo de grabar dos partidos, uno lo he ganado, el otro lo he perdido Y la capturadora, así porque es graciosa, ha dejado de funcionar Y no puedo enseñar los partidos, ni puedo volverlos a recuperar No hay manera de recuperar ese vídeo, ese archivo, se ha perdido, dejó de funcionar Y me ha jodido todo el vídeo Uno lo hemos perdido, el otro lo hemos ganado, como digo Y vamos a seguir, vamos a jugar, y ahora os enseño el nuevo elegido Que es Douglas Costa Vamos al lío ya, porque no estoy para poner emoción Si ya todo esto, supuestamente, ya lo he grabado Así que vamos a buscar rival Y me cago en el programa del gato Del gato, del perro y de tu prima, la rinoceronte Primer rival, supuestamente Bueno, bueno Lo que más me ha jodido de todo, aparte de tener que volver a grabar Es que he metido dos golazos con aránguiz Es que os hacía el chocho agua, aunque no tengáis chocho Os lo juro, dos golazos, dos long shots Made in aránguiz, que no vais a ver por culpa de la capturadora Venga, va, 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 lo tenemos Douglas Costa, venga, cuélgala Ves a Robert, ¿lo ves? Robert ve el gol No lo ve, no lo ve, tío ¿Dónde vas? En tep, en tep, en tep, en tep, en tep Buena cortada Salimos a la contra Esta contra huele bien Esta contra huele perfecta si la pilla Lewandowski Vamos, vamos, Lewand Métele caña, métele caña ¡Mete golazo! ¡Golazo! ¡Vámonos! ¿Otro? 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 Otra petada de Lewandowski Se queda solo No va a fallar, no va a fallar No va a... Pues sí va a fallar Déjame una Déjame una antes de que acabe Maxim, ¿llegas? ¿Llegas por tu prima? No, 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 no Y pita al final Y me he quedado ahí en la frontal para reventarla, tío Bueno, nos vamos a la segunda parte 1 a 0 Vamos a meter ya un segundo gol Porque esto no me está gustando, eh El 1 a 0 No me acaba de convencer ¡Vamos, Maxim! ¡Segundo gol! ¡Vámonos! Antes lo digo Antes lo hago Es así la vida, Guiri Dale ya, hombre Saca ¡Saca! Vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Guiri? ¿Dónde vas, Guiri? No, no, no No vas a marcar, eh ¡No! 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 Bueno, vamos al lío Y vamos a ganar Porque quiero meter aquí Terraya de la buena Ya De primeras Joder, ¿cómo corre ese? Ah, cuadrado, eh Cuadrado contra Douglas Costa Y hay velocidad de por medio No pasa nada Esto lo tenemos controlado Lo tenemos controlado ¡Lo tenemos controladísi! ¡Cago en el portero! Vamos Vamos Párate esta, portero Párate esta Si tienes co... Con que esas tenemos, ¿no? Portero Carapene Pues ya verás Te vas a cagar ¡Mira! 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 Como me la quitan pita penalti, ¿no? ¡No! 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 Ya empezamos perdiendo ¡Viva España! Vamos a reflexionar un poco Y vamos a meter un gol No hay mejor reflexión Que meter un gol pronto ¡Mira! ¡Como este! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Aranguiz! ¡Aranguiz! Tiene que ser él ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Oh! ¡Me cago en tu prima! ¡Arbitro, tío! Se están robando, ¿eh? Y se lleva el rebote El Carapene ¡Párate! ¡Puede ser! ¡No! 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 Esto sí que no Por aquí no paso Esto sí que no Esto sí que no, chavales Esto sí que no 2-0 Tócate los huevos Este cabrón ya ha puesto el autobús Está todo el mundo aquí atrás Así que venga A tomar por culo A tomar por culo Uno ¡Ya! Me he quedado Tocando, tocando Como tiene que ser, chavales Hay que ir al toque Esa es la clave Siempre Lo que pasa es que Luego hay días que me desvío Y me vuelvo chupón Y me vuelvo colgado Y vamos a por el segundo Míralo 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 Juno Shusovic No lo conocen en su casa No lo conocen en su casa Pero yo sí lo conozco Es el tío que me va a dar El segundo ¡Venga ya! Míralo Aquí está He dicho que me va a dar el segundo Y no me lo va a dar Vamos Maxi 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 Segundo gol Vámonos Dos, dos Como tiene que ser Y ahora vamos a por el tercero No vamos a parar ¿Qué vas a hacer? Sí, vas a meter Claro, claro que sí Inshua Inshua Que no se te vaya Que no se te escape Buena Y se lleva el rebote ¿En serio? Y otra vez Y otra vez Vale Joder Con los rebotes Vamos Aranguiz No la pierdas Bueno, Inshua está ahí Inshua está en todos lados No 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 Fuera de juego Fuera de juego Fuera de Nos hemos salvado Bueno, el fuera de juego Era claro Pero Pero nos hemos salvado Vamos allá Hay que meter uno Pero ya Esta vez Costas Que me has costado 160.000 monedas Demuestra lo que vales Demuéstralo No, tío Y Que vienen Que vienen Que tengo ultra ofensiva Y no tengo defensas Pero me da igual Porque yo voy a por la victoria No, 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 no No Vamos, niga Vamos, man, niga Man, niga Man, niga Au Vamos 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 Maxim Maxim Métela Maxim Sabéis a quién tenemos que llamar, ¿no? Sí, yo lo sé Al Chicharito Va Dame el balón que voy a meter al Chicharo En el último minuto la va a clavar Lo sé, lo sé, lo sé El Chicharo es así Va a marcar el gol de la victoria Él es así de chulo Chicharito Hernández Adiós, Robert Pero antes de que salga el balón Pudo tener una con Lewandowski, ¿no? Antes de que se vaya Podemos marcar con él Vamos 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 Vaselina Soy gilipollas Cuatro minutos Solo añade Pero bueno, está Chicharito A él con esos cuatro minutos Le basta Me cago en tu prima No me vayas a marcar tu gol ahora, ¿eh? No Vale, buena Venga, venga, venga A la que la pille Chicharito Ya está Míralo Aquí está Venga, corre Chicharo 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 Míralo Míralo Os lo he dicho Os lo he dicho El Chicharo No ¿Cómo? ¿Cómo metes a mano? ¿Cómo? No puede ser verdad, tío No puede ser verdad No puede ser verdad Falta Arbitro Vaya, 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 eh Cuánto te han pagado, cabrón Para no pitar eso Vamos No, 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 no Hemos podido ganar Pero no ha podido ser Chicharito ha fallado Bueno, más que fallado Se ha metido un paradón Pero bueno Dos uno a uno No está muy bien Pero tampoco está mal Normalito Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like esao Si veo muchos likes aos Mañana mismo subo otro vídeo Y nada Vamos a por el nuevo elegido Solo uno Porque solo hemos ganado uno El otro lo hemos empatado El nuevo elegido Va a ser el portero Hemos quitado ya a Benaglio Y vamos a meter A Leno Yves De 85 O a Neuer El normal Uno de esos dos será el nuevo elegido Ya sabéis Como siempre Hay que ir a votar a Twitter Y el que gane Pues será el nuevo elegido Así que chavales Dejar un like esao Si os ha gustado el vídeo Si veo muchos likes aos Mañana cuando me despierte Pues grabaré otro vídeo Y subiré un vídeo Mañana mismo También suscribiros Si no lo estáis Y comentar abajo Todo lo que queráis Un saludo Y nos vemos